Música Hola compañeras, soy Melissa Rondana Arena, de la institución educativa Gaby García Márquez. Hago parte del proyecto que antes me dieron investigación a la especialidad de los dos. Y me encuentro acompañada con Jean-Andréa Martínez Gómez, de grado hasta hoy. En el día de hoy le voy a hacer una entrevista a la compañera. Compañera, ¿ustedes conocen las de? Sí. ¿Y cómo las utilizan para estudiantes? Yo las utilizo haciendo mis tareas en el celular, en el trabajador, en el jardín y enviando para mis compañeras. Muchas gracias. ¿Y cómo utilizan las de para estudiantes de diferentes maneras? Por ejemplo, utilizando el Google Académico que me ayude a obtener información. Es confiable acerca de lo que estoy investigando. También con las herramientas de Microsoft o el PowerPoint, las presentaciones, Word para hacer documentos que necesitan llegar. También utilizando dispositivos como para poner la información que necesite. Muchas gracias. La tecnología es información y comunicación. La tecnología es información yola con Ana Laguna. La tecnología es información y información. Las herramientas son提uos que nos han satisfe онл Gerber. Es universitario que necesitan llegar a la información que necesitan llegar a la información. Los proyectos entran las luchas mexicanas y pacif声 con tomar ac knobas. Son de las herramientas prefereiman a la educación de боль. Son de las herramientas de ITIN retailers. ¡Suscríbete al canal!